si se preserva y acrecienta la unidad de nuestro partido. Por lo tanto, expresaron su voluntad política de construir un acuerdo que los lleve a un candidato de unidad y que convenía mantener presente que el objetivo fundamental en el quehacer político de estos días es lograr una candidatura de unidad. El método, se dijo, será la formalización estatutaria de este objetivo primordial. La unidad nacida del consenso y fundada en la participación comprometida de todos los actores políticos.